hola a todos espero se encuentren súper bien y sean bienvenidos a este nuevo vídeo de pokémon go donde evolucionaremos a más pokémons como ya saben empezaremos poniendo nuestro huevito de la suerte para que cada pokémon que vayamos evolucionando nos brinde el doble de experiencia así que en este momento vamos a buscar el huevito vamos a ver el huevito de la suerte y vamos por ahí genial puesto el huevito de la suerte vamos a evolucionar los pokémons y bueno el primer pokémon que evolucionaremos será dodo y es un pokémon que sale a diestra y siniestra a donde sea que te lo encuentres o sea donde sea que andes sale porque sale y más cuando estás empezando tus primeros niveles y poco como vos siempre va a aparecer así que aquí tenemos a dos ríos su evolución simplemente se pone un plan más malote y le sale una cabeza adicional y ahí está salió de 948 con un aire afilado de 30 bueno nuestro siguiente porque vamos a evolucionar será kravitz un pokémon tipo agua un cangrejito playero y bueno vamos a evolucionar lo que se pone un plan ya más más imponente más grande y todo vamos a ver y ahí está perfecto y salió vamos a ver su poder de combate y es de 1027 salió bastante bien su poder especial es hidropulso de 35 así que no es muy fuerte pero su poder de combate es bastante y bueno seguiremos con los pokémons tipo agua vamos a evolucionar a horsey para obtener a nuestro sidra como lo verán es un caballito de mar bien y todo y se volverá ya perderá todo lo lindito que tiene y se volverá un caballito de mar ya más fuertecito más malote y todo bueno ahí está nuestro sidra vamos a ver qué tan poderoso salió vamos a ver su poder de combate y es efectivamente 918 no salió con mucho poder de combate pero tiene hidrobomba de 90 así que estará bastante bueno para bajar algún pokémon de algún gimnasio continuamos con otro pokémon tipo agua que será golding es uno de los pokémon que tenía misty una de los acompañantes de ash en su travesía por convertirse en un buen entrador pokémon así que vamos a ver espero que salga bastantes arriba de 900 el golding más poderosa que logre encontrar un poquito de comida para ver qué tal y vamos efectivamente 1043 y bueno nuestro siguiente pokémon a evolucionar será stardew que es otro pokémon que tenía misty así que vamos a proceder a versionar a stardew para conseguir a nuestro stardew este pokémon es un poquito raro porque cuesta entenderlo ya que no tiene ni ojos ni nada para expresarse sino que sólo tiene una su joyita en el pecho y ya así que ahí está nuestro stardew y veremos cuánto tiene de poder de combate y tiene 1171 así que está súper bien con una hidrobomba de 90 y bueno a continuación evolucionaremos al último pokemon tipo agua de este de esta sesión de de evoluciones de pokemon así que veamos vamos a evolucionar a tentacle uno de los pulpitos vamos a ver cambia drásticamente ya lo van a ver solo un calamar totalmente gigantesco imponente y todo así que veamos que veamos tiene que tener bastante bastante arriba de 1200 quizá 1282 efectivamente con onda tóxica de 70 del tipo agua nos pasamos al tipo planta para evolucionar a nuestro best proof de 603 ese es ese animalito esa plantita que se la pasa bailando contento de la vida vamos a ver pierde ese ese cuerpito de bailarín y se convierte en esta cosa rara que no sé qué es vamos a ver una verdurita digo yo vamos a ver 948 él significa que su evolución estará muy muy buena igualmente lo evolucionaremos tenemos de una a wippin bell y veremos cuánto contiene su poder de combate vamos a ver vamos a ver en una planta carnívora ya lo van a ver y aquí está vamos este fue uno de los pokemon que andaba le funciona este del equipo roque a james mandaba james y era muy gracioso ver cada vez que lo sacaba porque salía y le comía su cabeza o hacia algo por el estilo tiene 1412 de combate está bastante bueno su ataque no es no diría que son mis favoritos pero está bastante bien y bueno continuaremos con odysh que es un tipo planta veneno lo tengo de 635 y espero que evolucione bastante bien es un pokemon muy muy cute muy kawaii también y su evolución la verdad a continuación pierde todo lo bonito y se ponerte un pokemon totalmente que dice un babote en la boca acá con un manga un moco pero bueno tiene 949 eso significa que su evolución estará arriba de los 2300 así que evolucionémosla evolucionemos a odysh para obtener nuestro beso vamos a ver por favor de 1300 para arriba de 1300 para arriba si no es que más vamos y ahí es ok perfecto genial vamos a ver este no está registrado en la de ex así que para que nos den un largo plano ahí genial perfecto veamos tiene tiene ojo 1417 salió bastante bien bastante bien a continuación nos pasamos a tipo fuego un ponita un caballito muy muy bonito y todo y lo vamos a evolucionar para obtener nuestros rápidas la verdad espero tiene bastante es nuestro proponido tiene bastante bastante poder de combate de 700 espero espero que salga arriba de 1400 así que vamos a ver vamos esto igualmente lo vamos a tener que registrar en el pukedex vamos genial vamos registra eso y vamos vamos no fallamos en el cálculo tiene sólo 1105 y tiene onda ignea de 80 su poder bueno y bueno he dejado como último pokemon a execute un pokemon tipo planta psíquico que como ven son unos cuantos huevitos y no sé se convierte en una especie de palmera gordita y bueno ya lo van a ver la verdad espero que ande arriba de los 1400 este sí definitivamente espero que ande muy arriba de los 1400 vamos a ver ahi está perfecto esto ya lo tengo registrado en la pukedex 1860 oficialmente el mejor pokemon que tengo hasta el momento 1860 con rayos solar de 120 o sea está genial está de lo mejor vamos y bueno terminamos las evoluciones por el vídeo de hoy Ya tenemos a nuestro Executor de 1860 Con radio solar Como les dije, 120 O sea, hoy en la noche Hago fiesta, rompo vinos Quebro todo y ya Tal cual, así que vamos a ver Que tanta experiencia nos dieron Dice, enhorabuena Has conseguido una insignia, Pokémon de tipo Psíquico, capturado 50 Perfecto Ok 28.000 puntos de experiencia Ya ven los que les digo de poner los huevitos De la suerte, o sea 28.000 puntos de experiencia Y de paso tenemos un Pokémon acá para capturar Vamos a ver Genial Otro bichito, vamos, quédate conmigo Uno, dos, dos Y tres, genial Nos falta prácticamente nada Para subir al nivel 23 Así que, bueno Si el video les gustó Regálenme un pulgar arriba En el botón me gusta Acá abajo Compártelo con tus amigos Con tus familiares Vecinos Por Facebook Por Twitter Por Whatsapp Mándaselos a todos Sus contactos Para que más amigos Conozcan el canal Y la familia sigue creciendo Igualmente En la caja de comentarios En la caja de descripción Te dejaré Mis redes sociales Mi Facebook Mi Twitter Mi Snapchat Y mi Instagram Y suscríbete Para que Youtube te avise Cada vez que publico un nuevo video Y siempre serás el primero en verlo Así que bueno Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau